Los minutitos que tenemos aquí para que nos terminen de empapar más con información, que a menos que nos sentemos con un libro, la verdad, no nos llega, no nos enteramos. Es como al final, entre tan poquitos que se sabe esta información, que se tiene esta cultura o este patrimonio. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si mañana pudieran decidir cómo liderar a la Comisión de un Patrimonio, con lo que resurja de este emprendimiento concreto del Lord Clive? ¿Qué propondrían? Bueno, hago otra pregunta. ¿Va de nuevo? No, para mí la propuesta de Collado es muy buena, hacer un parque temático, incluso si se pudiera rescatar ese casco, sería muy bueno. Yo, ahí al comienzo del programa, unas imágenes que estaban pasando, era el astillero naval en Portsmouth, en Inglaterra, donde estaba el buque del almirante Nelson, que está recuperado y está puesto ahí. Yo estuve hace algunos años en ese lugar, también en el Museo del Baza, en Estocolmo, en Suecia, que es el principal museo de naufragios del mundo, también en el Museo de Naves Vikingas, en Oslo, y son lugares que no solo son un lugar increíble desde el punto de vista cultural, que es lo que estamos hablando de hoy, sino que es una fuente de ingresos enorme, pero enorme, enorme, o sea... Bueno, Colonia, que es un lugar de pasaje de turismo impresionante, sería ideal para que ahí mismo efectivamente se haga esto. Bueno, por eso, es decir, Colonia del Sacramento, está bien, un lugar hermoso, 1680, patrimonio histórico de la humanidad, pero la realidad es que nosotros vamos a Colonia y en tres horas recorremos lo que hay que recorrer. No, ahí está... No, está bien, entonces, ¿por qué no...? Ojo, no, porque eso es de Collado, que llegó a decir, tirón de oreja, vas una vez y no volvés. No, no sé si no volvés. No, Colonia del Sacramento es absolutamente divino. No sé si no volvés, pero ¿por qué no darle algo más? No, eso es otra cosa. ¿Por qué no darle algo más y algo único en la región? Porque esto sería algo único en la región. Para mí, esa propuesta es realmente buena y en otros lugares del mundo funciona y une las dos cosas, la parte cultural y la parte económica, que es muy importante, ¿no? Bien. Turística. Andrés López-Reilly, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Reflexión final, entonces, para Daniela Costa y Lara. ¿Qué haría? Por ejemplo, si quiere contestar esa pregunta y si no puede decir paso y... No, no, me interesa contestarla. Ah, bien. ¿Le interesa el puesto? Me interesa el puesto. Bien, ya quedó claro. Por lo pronto, modificaría nuestra idea de lo que es un museo. A ver. Justo ahora que estamos terminando, mirá qué buen tema. Nuestros museos son básicamente depósitos de cosas viejas. Que cumplen una función quizás de parque de diversiones en muchos aspectos. Ah, bueno, siempre vi en la televisión los cañones de los barcos piratas, ahora estoy tocando uno, pero no entiendo cómo funciona. La gente que sale del Museo Naval no sabe por qué los veleros tienen... Sus velas tienen determinada forma. O sea, no hay conocimiento tecnológico, sobre todo en museos, que implican temas tecnológicos. Y estudiar la historia desde el punto de vista de la tecnología es mucho más interesante que estudiarla exclusivamente... Más en un país que vamos muy bien en cuestiones tecnológicas, o sea que podríamos ponerla al servicio de lo que usted está planteando. Entonces, sí, continuaría apoyando la iniciativa privada de extracción de objetos, la disposición de esos objetos en lugares adecuados, con la superficie adecuada. Por supuesto, estoy fantaseando. Ustedes dirán, sí, cuánto dinero se necesita. Pero eso es lo ideal. Con espacios, iluminación, tratamiento adecuado. Y después, una modificación de nuestra mentalidad, porque si voy a Colonia y la recorro en tres horas y después me aburro, es porque no entendí una cantidad de cosas que estoy viendo de Colonia. La arquitectura diferente de la época portuguesa comparada con la época española, por qué las tejas tienen el tamaño que tienen y por cómo se fabricaba, etcétera, etcétera. O sea que hay mucho para ahondar y se puede convertir al museo en una unidad cultural que actualmente no lo es. Está bien, de la misma forma que nosotros a veces decimos qué importante es que cuando encontrás un profesor que logra sacarte a la historia de letras en un libro y te las vuelve carne, te las vuelve historias de vida y te las vuelve con rostro, bueno, que un museo deje de ser esa cosa estática, ¿no? Y que invite a que sea mucho más atractivo. Así son los museos en otros partidos del mundo. A los dos, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. La votación en pantalla. Y que tengan un muy buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.